Música Gracias amigos y amigas del canal UCR por acompañarnos en esta agenda de actividades en estos últimos días del de este año 2015 Tenemos cursos libres de la Universidad de Costa Rica para ustedes para que sepan como aprovechar este tiempo libre, acompáñenos La Escuela de Artes Musicales les invita a los cursos del programa de educación continua, música abierta en los que se pueden llevar cursos de canto, batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, guitarra popular, guitarra clásica, saxofón, percusión, piano, violonchelo y violín También ofrecen cursos para niños de edades entre 1 y 7 años para iniciación musical y estimulación musical temprana La matrícula será del 14 al 17 de diciembre de 8 de la mañana a 11 y 30 y de 1 de la tarde a 4 y 30 en la recepción de la Escuela de Artes Musicales El inicio de las lecciones es el próximo 11 de enero La Escuela de Formación Docente y el TCU Servicios Educativos Complementarios ofrecen clases de verano para aquellos estudiantes de educación secundaria de colegios públicos quienes deben presentar pruebas de aplazados La matrícula será el lunes 4 de enero de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el aula 111 de la Facultad de Educación de la UCR y las lecciones inician el miércoles 6 de enero Los requisitos que deben presentar son carné del colegio o cuaderno de comunicaciones al hogar y presentar el temario de la convocatoria Para el caso de bachillerato solo se debe presentar la cédula de identidad Si él o la estudiante es menor de edad debe matricularlo una persona adulta ya sea el padre, la madre o encargado autorizado El costo es de 5.000 colones por materia La Escuela de Orientación y Educación Especial de la Facultad de Educación abrirá la matrícula para cursos del ESCO la cual será los días martes 5 y miércoles 6 de enero de 9 de la mañana a mediodía y de 1 de la tarde a 4 de la tarde Estos cursos son para mayores de 18 años y el costo es de 43.000 colones que incluye el material de apoyo La Escuela de Artes Plásticas y su programa de educación continua anuncia los cursos de cerámica para niños y niñas de 7 a 11 años Expresión artística a partir del reciclaje para mayores de 13 años Bases de dibujo artístico y taller de escultura para niños y niñas de 7 a 12 años Además de fotografía digital para nivel intermedio La matrícula es del 11 al 15 de enero en la Secretaría de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR Recuerden que pueden ampliar los datos de estas actividades y sobre todo el quehacer universitario en la página institucional de la UCR www.ucr.ac.ucr y también en Facebook en donde nos encuentran como Universidad Costa Rica Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!